Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Y hoy lo que vamos a estar haciendo, pues eso, la granja que estuvimos haciendo en el anterior episodio, pues es la que vamos a estar haciendo en este, ¿vale? Así que, nada, la del anterior episodio, que es la misma que esta, vaya, pero, o sea, la que estuvimos haciendo, pues no funcionaba, lo cual me jode bastante Nada, la... el embudo este con hopper no se lleva nada de lo que tira el aldeano, no sé muy bien por qué ocurre esto, pero, bueno, o sea, en teoría debería funcionar esto, tío, no me fastidie O sea, lo he hecho bien, lo he hecho bien, 31 patatas, bueno, alguna ha cogido, vamos a dejarlo ahí, alguna ha cogido, pero la gracia es que las coja todas, ¿sabes? A ver, rompemos esto y cerramos, vale, ¿dónde está? Ahí está ahí en la esquina, sí, oh my god, no rom... o sea, no te muevas, tío, ¿de dónde vas? ¿Vale? Ha tirado patatas, eh, no, eh, wow, te están moviendo esto demasiado, tío Tú, ¿te voy a tener que pegar o qué te pasa? Te voy a pegar, eh, bueno, muy bien, ¿qué quieres que te mate? Oh my god, sal de ahí, me ha subido el precio, qué cabrón, me ha subido el precio de las patatas, qué cabrón Ahora me cobra más por las patatas, tío, me cobra más por esmeralda, madre mía, más patatas, hijo puta Vale, eh, perfecto, vamos a ir a dormir, ahí estamos, ahí estamos, ahora viene un creeper, me explota, fin de la serie Eh, vale, vamos a romper ese bloque que no sé por qué lo he colocado antes, por la cara, por la cara, pero por la cara, pero vamos Como un campeón por la cara, eh, se está muriendo, ah, no, 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 vale, vale Eh, es un zombie que estaba comiéndose a mi querido aldeano Hola, ¿vas a salir de ahí o te mato yo mismo? Ni zombie ni hostias, eh, te mato yo mismo Oh my god, oh my god, qué pesado eres, tío, que te vayas a cultivar, feo Vete a cultivar, vete a cultivar, tío Nada, nada, ahora se va a tirar media serie así, tío A tomar por saco, venga, a repararlo todo tonto Venga, quitamos el agua Y volvemos a colocar a este Vale, ahí estamos, volvemos a craftearlo Vagoneta ahí, rompemos, tiramos eso, vaya Vale, 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 vale Uy, casi, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vale, bien Y vamos a bajar a ver si hay algo nuevo Y habrá algo nuevo, mmm, vaya Así no salen los cofres, así tampoco Vale, a ver, a ver, hay algo 46 patatas, hay más patatas Bueno, avanzando, avanzando poco a poco Nos conocen por ser gente paciente Oh my god, qué pesado eres, tío Nos conocen por ser gente paciente Gente, vale, y se escapa Le abro medio segundo Y ya se ha ido al otro Al otro poblado, si estamos en menos 2000 Menos 2000, se ha ido a 2000, 2000, tío A otro poblado, oh my god Se mete dentro Sal, sal feo, gordo Sal, vale, perfecto Sal, ponte aquí gordi Gordi Ponte aquí gordi ¿Te imaginas? Llamarle gordo de forma cariñosa Vente aquí gordi Oh my god ¿Te puedes meter aquí, porfa? Oh my god Oh my god Estoy flipando, tío Me está sacando de mis casillas Este aldeano Se ha ido a tomar por saco, tío Entre que estoy cansado Y está este aldeano Tocándome las narices, tío Te voy a matar, eh O sea, te lo digo en serio Te voy a matar Me están dando ganas de coger la espada Y darte en todo En toda la gara, tío Venga, métete solo Métete solo Gracias Se ve que las amenazas Las entiende por lo menos Vale, vamos a bajar Perfecto Y el cofre está aquí, ¿verdad? Sí Fortis-six por Aeros Vale Tiramos el barco Tiramos esto Vale, tenemos el barco Voy a bloquear esto también Tiramos el barco Cogemos esto Colocamos esto Y... Vale, colocamos Estas vallas Que dan bien No demasiado, eh No demasiado Te doy que decirlo Que esas vallas Como que Manquean un poco, eh Manquean 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 Como yo en el PvP Eh... ¿Qué dices? Bueno, como yo a la hora De disparar con el arco Eso ya es más cierto La verdad Vale Colocamos ahí, estamos Vamos a colocar la vagoneta Con embudo Guay, 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 guay Está empezando a quedar mejor, eh Diréis, Edlux Estás haciendo lo mismo Que en el episodio anterior Cállate 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 No queremos escuchar tu opinión Pero sigamos Eh... A ver, necesito slaps Me gustaría que no te convirtieras En aldeano zombie Porque me caes bien Te has metido Es verdad que te has escapado Pero te has metido tú solo O sea, entiendo que estamos en cuarentena Y que te cueste un poco Seguir las normas Así que Como te has portado bien Y te has ido tú solo Tras una amenaza de muerte Eh... Te voy a dejar vivo, ¿vale? Pero no te... No muevas más la vagoneta con embudo, eh No la muevas más, por favor Que en teoría no puedes Pero bueno Vale Robemos esto por aquí Colocamos otro bloque Ahí estamos Quitamos corteza Y esto sigue sin funcionar Esto es maravilloso Mi... Mi granja de cultivos La mejor que he hecho hasta el momento Creo que os ha gustado gente De verdad Eh... Ya sabéis Empeño, disciplina Y me encanta Y me encanta porque replanta El aldeano este Lo que le da la gana, tú No lo digo en plan broma, eh Replanta lo que le da la gana Nada, no tiras cultivos O sea, ¿qué te pasa? No tienes, ¿verdad? No los tiras porque no tienes Ja Vale No estoy entendiendo nada De lo que está pasando Vale Vale, si coloco una slab ¿Le vas a tirar cultivos? No Ya no le tiras nada, ¿no? Directamente ya Te da igual todo Venga Lo he bloqueado justo antes De que se fuese a mover Eso ha sido maravilloso, la verdad Nada, qué egoísta eres, tío No le vas a dar nada Joder, tío Comparte un poco, ¿no? Qué feo está eso De quedártelo todo para ti, tío No sé Me lo haría... Me lo haría mirar un poco, la verdad, eh Todo hay que decirlo Vale, vamos a quitar esto, tío Porque ahí estamos Vale Tenemos el embudo Y colocamos uno aquí A ver En teoría Si colocamos esto así Y colocamos el embudo Lo colocamos aquí Esto ya No sé, tío No sé qué tengo que hacer ya ¿Qué queréis? Que haga una NASA 2.0 Que coja la NASA, la copia y la mejore Eso es lo que queréis A ver Joder, macho Hace unos episodios No, sí A mí lo que me gusta de Minecraft técnico Es aprender cómo funcionan las cosas No seguir el tutorial directo Eh... Literalmente Pues aquí estamos, chavales Eh... Perfecto Vamos a subir A ver Que, o sea Me sé las mecánicas De cómo funcionan Pero este problema en concreto Siempre me pasa Y, bueno Es uno de los motivos Por los que No Es uno de los problemas Que tengo por culpa De no seguir el tutorial literalmente ¿No? Que al fin y al cabo Pues aprendes algo mal Y lo aprendes mal para toda la vida Aquí estamos Construyendo mal una granja de cultivos Gente Claro que sí Marcando tendencia Es que teníamos que marcar diferencia Había que marcar diferencia Respecto a los demás youtubers Y pues una base que es Una base Una granja que es súper sencilla de hacer Que la tiene todo el mundo Pues yo no la sé hacer Porque soy The best player in this game Eh... Vale Le das Si yo le quito esto Ese rail Le vas a dar A ver Ahí estamos Dale Dale Muy bien Gracias por hacer el fidget spinner Con la vagoneta Perfecto Perfecto Justo lo que necesitaba Vale Quitamos esto por aquí Ojo Que te he pegado Lo he pegado sin querer Lo juro sin querer 100% Vale Rompemos esto por aquí Rompemos esto por allá Ojo eh Ojo que se nos escapa otra vez El niño este A ver Si quito esto No te me muevas eh No me hagas aquí La 13-14 Que ya no nos conocemos Ya nos conocemos eh Como te escapes te mato eh Te lo digo así Si te escapas Muerto Uy 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 Como te gusta vacilar eh Como te gusta vacilar Como vas a morir Como vas a morir Ahí en la esquina En la esquina Ahí estamos Ahí estamos Gracias Más cerquita Tolva de objeto Y tiene un rail Y el rail A saber por qué no ha entrado Dentro de la tolva Tal vez es que la tolva Está llena de zanahorias Lo veremos a continuación Evidentemente No No lo está Vale Eeeem Joder Esto es más chungo De lo que pensabas Si señor Porque a nosotros Nos gustan los retos Gente Eeeem Sinceridad ante todo Jajaja Y digo esto De mientras que Tengo una sonrisa falsa En mi cara Eeeem Vale a ver Coloco O sea coloco Cojo estos dos cofres Y los pongo aquí uno Y claro Es que si rompo esto Eeeem Chaval este No va a volver a subir En su vida Hago tal que así Y ya está Solucionado No Yo creo yo que Creo que es la mejor La mejor solución Mirad Quitamos esto Y ya está Solucionadísimo Quiero Cien mil likes Para el siguiente episodio Vale A ver Vale Eeeem Cogemos La lava Vamos a comer Esta basura Que acabo de tirar Venga reparación uno Tengo mucha mierda La verdad Tengo que decirlo Que esperaba Me esperaba más organizado Tengo que decirlo Vale a ver Esto lo puedo abrir Vale Bueno vaya de roble oscuro Voy a volverla a colocar Porque no lo necesito Para absolutamente nada Y este tío No tira No tira Patatas Ni que le paguen Ah Pero salirse del recinto Entonces ya sí A ella sí que Sí que se mueve Hijo puta Vale Perfecto Colocamos bien la tolva Le vas a dar algo Nada Viene a echarme una visita Me ha dado un beso Y se ha ido Muy bien Chao Bueno aquí Ahí tenemos una abeja Polinizando mis cultivos Maravilloso Si imagináis que El hecho de que haya una oveja Es lo que hace que mis cultivos Crezcan más rápido Y yo no me he dado cuenta Hasta el momento Podría ser perfectamente Que Bueno no sé cómo funcionan Las abejas la verdad O sea no sé si polinizan En grupo O solo polinizan Un cultivo En plan Yo que sé Te pico Las semillas de trigo Pues Solo polinizo Las semillas esas de trigo Que he estado ahí Jugando con ellas No sé cómo funciona esto Sinceramente Pero bueno Vale Vamos a hacer esto de aquí Así Colocamos una valla Y vamos a colocar La lamparita encima Perfecto Vale 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 Esto empieza a pintar bien Empieza a pintar bien Vamos a Tablones por aquí Tablones por allá Y pues nada gente Voy a estar haciendo esto Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Nos vemos En la próxima gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!